Ay, qué lejos quedaba ese hospital. Ahora, ¿dónde tomo el micro de regreso? ¿Payasita? ¿Eres tú? ¡Hola! Ay, qué suerte tengo. Mi primo Joel, ¿te acuerdas de él? Ha estado buscándote. ¿Tú crees que puedas ir a verlo, por favor? Sí, es que está enfermo. Se contagió del virus del loro. Sí, él es medio rarito, ya sabes, medio loco. Sí, también es pesuñento. Bueno, la cosa es que se contagió a propósito para que lo internen en el policlínico y pueda verte otra vez. Sí, ahorita lo tenemos en la casa aislado porque no había espacio en el policlínico. Por favor, payasita, tú eres la única que le puede animar. Por favor. Sí, sí, no, no te preocupes, lo entiendo. Es mucho pedirte que vayas a la casa cuando seguro tienes un montón de cosas que hacer. No te preocupes. Gracias, igual. Chao. Cuídate. Pobre Joel. Bueno, también le pasa por Opa. ¿Cómo estará Joel? ¿Ya le habrán dado su pastilla de la noche? Debe haberme quedado para cuidarlo. Pero es que justo tengo el turno de la noche y también mañana todo el día. A menos que... Vaya, vaya. Vaya. Javi, disculpa que te llamé tan tarde. ¿Tú crees que podríamos cambiar de horario mañana a la mañana? Es que Joel está enfermo y quiero cuidar de él. Todos en mi casa están en mil cosas y tengo miedo que no lo cuiden como se debe. Ya sabes cómo son. Hola, Yuli. Soy Cristóbal. Creo que te equivocaste de número. Perdón, me... Me equivoqué, no me di cuenta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien también. Me alegro. Bueno. Voy a llamar a Javi. Dale. Sobrina, qué bueno que le pediste a Javi que te cubriera. Sí, me da mucha pena a mi primo. Y como a él le encanta que lo engrían. Seguro tiene sed. No, 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 no. Ese grito es por otra cosa. Está engañó, va. Ah, bueno. ¡Payasita! Qué bueno que viniste. Tío Pepe, ella es la payasita. Ah, qué bueno que me lo aclaras. No me había dado cuenta. Me refiero a que es la payasita de Joel. Ah, ya. Sí. Más bien, ¿cómo supiste que vivíamos aquí? Ah, Joel te contó. Bueno, vamos para que lo veas. No, 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 toque, toque, sobrina. Este, payasita, quería pedirte un favor. Antes que veas a mi sobrino, me gustaría que puedas animar a mi compadre. Él tiene otro tipo de mal. Mal de amores. Sí. ¿Podrías acompañarme, por favor? Es por aquí. Gracias, Pepe. Sí. ¡Compadre! ¡Compadre! Te he traído la payasita para que te levante el ánimo. Es la payasita de Joel. Ah. Payasita, lo siento, pero... Lo que siento es tan doloroso que ni con chela lo puedo tolerar. No, no digas eso. Nuestro elixirá es vida, compadre. ¡Qué buena! Ahora entiendo por qué Joel te va rotando cariño. Oye, no está mal, pero... ¿Y la chela? ¿Dónde está la chela? Ay, puto. No, pero que si va a ser el truco que lo haga completo, ¿no? Sí, mi compadre, tiene razón. Falta el líquido de elemento. Claro, pues, compadre. Oye, bien atrevida la payasita, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Por favor, no me lleves. Te juro que no vuelvas a estar a mi mamá. Te lo prometo. Ay, es que le tiene miedo a los payasos. Espera, espera, Junior. ¿Qué? Payasita, ¿eres tú? ¿Eres tú? Payasita. ¿Cómo te enteraste que estás mal? Ay, la Yuli. ¿Quién más? Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde estabas? ¿Triste? Póngame. Ah, después feliz. ¿Yo? ¿Feliz? No sé cómo haces, pero... Siempre logras que puedas sonreír. ¡No! Lo siento. No lo puedo contener. Sí, claro, ¿no? No te va a hacer nada la payasita. Es buena gente. Mira, ¿por qué no vas a tu cuarto y resuelves unas multiplicaciones? Eso te gusta, ¿no? Yo te aviso cuando se vaya. Multiplicación es muy fácil, pero sé resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ah, bueno. Anda, entonces. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue haciendo como el loro así? Ya leí que no es ninguno de los síntomas. ¿Qué haces? Ay, Dios mío. ¿Qué conozco? ¿Así? ¿Allá? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo, moco? ¿Alguien? ¿Así? ¿Su moquillo? ¿Alguien? ¿Tanto moco tengo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me ha sacado grío la cara? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No, no, eso sí se ve mal ya. Eso, eso, eso. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, a ver, a ver. Parece firme, ¿eh? Bueno, mira, qué chévere. Me siento mejor. ¡Qué bebé! Siempre con la payasada. Desde que estás aquí, me siento mucho mejor. Se me fueron los mocos. No hay tos. Se me fueron los gritos del loro. Gracias. Eso también fue una broma, ¿eh? Parte de la payasada. ¿Es real? Me haces acordar a alguien muy importante. A mi mejor amiga. Se llamaba Macarena. Éramos como uña y mugre. Claro, ella era la mugre, ¿no? En un momento, hasta cantamos juntos. Hicimos nuestro dúo. Yo era Mr. Joe, era leyenda. Y ella era la nena. Todo estaba muy bien. Todo era muy bonito hasta que yo la fregué. Rompí la regla número uno de la amistad. Que es no enamorarte de tu mejor amiga. Pero como no me iba a enamorar de ella, si es perfecta. Es una chica muy linda. Muy chistosa. Favorito también. Es hermosa. Realmente más hermosa que nada. Así como era hermosa, también era bien ensalada. Sí. Yo le decía piñata, ¿ve? Aunque a mí solo me traía buena vibra. Es muy importante, mi vida. Yo la extraño mucho. No hay día en que no piense en ella. El día en que ella se casó, a mí me dolió mucho por mi madre. Que yo era capaz de cualquier cosa por ella. En ese día yo también tenía que casarme. Pero dejé plantada a mi novia en el altar y fui corriendo a la iglesia donde ella se estaba casando a impedir esa boda. Pero cuando llegué, la vi tan dichosa, sonriendo, feliz de casarse con el hombre que ella realmente amaba. Y entendí que si ella era feliz, yo también. Y también entendí algo que, que hasta ese momento yo no tenía en la cabeza. Y es que el amor no tiene nada que ver con el egoísmo. ¿Eh? No te estoy contando esto para que te pongas triste. Tú tienes que estar alegre, sonriendo, como mi mejor amiga, como la maca. ¿Eh? 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 Karina. No, no, tampoco quiero disimular Tú eres diferente, te quiero como eres Pero sé que una vez más no es suficiente ¡Suscríbete al canal!